Esta es una receta, es una receta fácil y rápida para muffins o magdalena de banana. Aquí en la isla las bananas no se vuelven amarillas, se quedan medio verdes, pero pues se nota que está madura. Necesitan tres plátanos maduros. Si no tienen una procesadora de alimentos, hagan esto a mano. Aplastan las bananas y mezclan todo. Yo estoy floja en paz. Le vamos a poner tres huevos grandes a temperatura ambiente. Una cucharadita que son 5 mililitros de extracto de vainilla. Una cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de polvo de hornear leudante. Una cucharadita de bicarbonato. Cuarta cucharadita de sal. Vamos a poner tres tazas, más o menos 300 gramos de harina de almendras. No le vamos a poner nada más de azúcares ni nada. El plátano es suficientemente dulce. Tenemos un horno precalentando a 350 grados Fahrenheit. Son 176 centígrados. Aquí como ven, tengo un molde de muffins con 12 forritos, pelitos. Los vamos a llenar. Esto es opcional. Tengo aquí azúcar de coco. Siendo azúcar, pero es mejor que la refinada. La voy a mezclar con canela y le voy a poner encima un poquito a cada uno de estos muffins. Opcional, no es necesario. Además, voy a poner una cucharada, voy a poner una media cucharada de canela. Y le voy a poner encima. Esto lo voy a guardar para la próxima vez. Esto va a entrar al horno unos 25, 30 minutos. Vamos a ver, las voy a ir monitoreando. 28 minutos tardaron estos en mi horno. Les puse un palito, salió limpio. Esto está bien rico. Vamos a ver que se enfríen completamente y los miran. Están esponjosos. Deliciosos. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto.